que se estarán manifestando de forma ocasional afectando algunos puntos del norte del país y hacia la región noreste al menos para estas próximas 24 y 48 horas se va a observar que las temperaturas van a aumentar para experimentar tardes cálidas pero no hay que confiarse porque para el fin de semana llega un nuevo sistema frontal que este si va a generar un brusco descenso en la temperatura aquí en la zona centro seguimos sin lluvia, mañanas frías, tardes templadas a ligeramente cálidas con noches frescas en cuanto a la zona sur, partes del oriente y sureste del país seguimos sin precipitaciones significativas al igual que la parte occidental pero el occidente va a experimentar temperaturas de contraste y a esto me refiero con mañanas frías y tardes cálidas situación que esperamos pero aquí en la Ciudad de México para hoy lunes con una máxima de hasta 27, cálido, caluroso para muchos de ustedes hay que proteger esa piel de los rayos solares se descarta la lluvia, esperamos incluso abundante sol para martes y miércoles la historia se repite la Ciudad de Monterrey las temperaturas irán aumentando poco a poquito como vaya avanzando esta semana máxima de 25 durante este lunes martes y miércoles con mínimas de 13 a 15 grados y máximas de 30 hasta 32 grados Celsius 9 con 28 en Guadalajara temperaturas de contraste que se extienden para gran parte de esta semana Oaxaca máxima de 28 al igual que Chilpancingo muy caluroso en Apatzingán hasta 37 grados 26 en Morelia Acapulco, Huatulco e Iztapa dominando esa nubosidad alta que bloquea por completo los pronósticos de lluvia máximas el día de hoy que se acercan a los 31, 32 grados en Puebla, ausencia de nubosidad 24 grados como temperatura máxima un ambiente templado muy agradable fresco hacia Toluca con 21 grados Celsius después de esta mañana bastante fría San Fernando el viento estará soplando máxima de 28, 26 en Matamoros Reynosa 27 al igual que Nuevo Laredo hasta el momento cielo parcialmente soleado pero sin precipitaciones hasta aquí la información del pronóstico del tiempo no le vaya a cambiar yo regreso un poquitito más adelante los espero